¡Buenos días! Hoy tenemos un programa blue. ¿Te has visto de más color chocolate? Sí, porque me has dicho, hoy vamos a hacer algo con chocolate y tal, he dicho una camiseta así del color del chocolate y tal. Muy bien, muy apropiada. Vamos a contar además algo sobre el chocolate. Lo vas a contar tú porque yo estoy muy guiada cocinando y luego se me queman las cosas. Y ya tienes suficiente, ¿verdad? Y te va a gustar este platito, esta copita que vamos a hacer de postre, así que no quiero que se me queme nada. Va a ser copa. Va a ser un postre dulce, goloso y lo único que va a llevar ligero son las fresas. Lo demás, lo siento mucho, pero hoy no es para los que estéis a dieta. Bueno, o los que os hayáis portado bien durante toda la semana, que el domingo os hagáis esto. Pero vamos, una excepción, una bomba. Lo que tienen que hacer es llamar a los niños para que vengan corriendo a la cocina, que seguro que el plato les va a encantar. Chocolate, fresas, cacao. nata. Bueno, un plato dulce y bien completito, ¿eh? Sí. La idea es hacer unos dalkis, las típicas copitas de nata y chocolate casetas. Lo digo, con estos fresones que hay ahora, ¿cómo no se los vamos a poner? Pues dos cosas. Pues, bueno, cuéntales qué tienen que preparar para que hagan las copitas estas. Unos huevos, solo vamos a poner dos huevos enteros. Que nos gustan más cremosos, solo las yemas, pero bueno, no vamos a hacer que sea económico. Con dos huevos va a ir bien, unas poquitas fresas, las que nos gusten. Un poquito de nata para montar con su azúcar. Azúcar vamos a utilizar en la nata, vamos a utilizar con las fresas y vamos a utilizar con una cremita que vamos a hacer de cacao y chocolate. Nos cogemos un cacao o el cacao soluble del desayuno, el que más nos guste, cogemos un poquito y después también un poco de chocolate para post-meto y leche. Ah, bueno, y para que se nos espese esa cremita y se nos quede con esa textura que tienen las copas de chocolate y nata que compramos en la tienda, un poquitín de maizena. Van a ser esas copas de nata y chocolate que tanto os gusta a niños y mayores, sobre todo. Bueno, sobre todo a los niños también les gusta mucho el chocolate. Pero hay mayores que se lo tienen muy callao, ¿eh? Que esto lo podéis hacer vosotros, los chicos ya jovencitos, los niños, adolescentes, que seguro que os encantarán, pero hacéis bastantes porque vuestros padres se lo comerán. Seguramente. O sea, ¿qué es esto? Con la excusa de que tiene fresas y tiene frutas, pues los padres son la excusa que tienen de decir, bueno, una fresita voy a probar, ¿verdad que no importa? No, sí, hombre, se puede comer un poco de todo, pero es verdad que en este postre que vamos a hacer, que lo podemos comprar también con otros nombres comerciales, aquí sabemos exactamente lo que vamos a comer. Lo vamos a poner, nos compramos unos vasitos transparentes y están preciosos, yo voy a poner estas copas. ¿Qué copas más bonitas te has cogido hoy, no? Están elegantes. Están siempre ahí abajo. Y nunca me acuerdo de que están. Ah, las has cogido de abajo. Sí, la gente se pensará que si están pegadas, pues no, se mueven y se pueden utilizar, que es lo que voy a hacer yo, utilizarlas. De todas maneras, la gente también puede utilizar el chocolate para esos días que están tristes o depresivos, pues para esos días también es muy bueno el chocolate. Para esos días que tenemos las chicas, que las hormonas se nos revolucionan. Buenísimo el chocolate. Es como que te las ordena. Y para los chicos también, eh. Que los chicos también hay días que tienen así un poco más de trabajo, más agobiados, más decaídos o que, bueno, pues que se coman unas cuantas, unos cuantos bolitas de chocolate. Que no tenéis un bombón a vuestro lado, no tenéis esa suerte. Compraros un chocolate, hombre, hijo, si se os pasa la mala leche. ¿Y esto sabes por qué te lo digo? No. Porque el chocolate tiene propiedades estimulantes y euforizantes. Por eso se piensa que es afrodisiaco, pero no es así. Es por eso, por lo que ha dicho Ingrid también. Euforizantes de euforia. Tiene una propiedad que es de la familia de las anfetaminas. Es cierto. Y hace que nos llegue al cerebro esa euforia y esa estimulación que nos proporciona el chocolate. A mí me encanta. Pero es muy beneficioso para la salud, eh. Bueno, pues me alegro. Para la salud psíquica, sobre todo. Me alegro porque si me llegas a decir que es malo es de estas cosas que las seguiría consumiendo. No sé qué podría hacer sin ello. Fenilatilamina se llama, la propiedad que es de la familia de la anfetamina. No se vayan a pensar que es un ingrediente y me manden todos los correos ahí. Fenilatilamina. Que dónde lo compro, ¿no? No, no, no. Esto es cosa de Ingrid y de sus estudios. Aparte. Sí. Eso, aparte. Bueno, preparamos las copas de chocolate. ¿Qué te gusta? Dame una cuchara que te voy a contar, por favor. Venga, Ingrid. Y vete contando. La mayoría de la leche a hervir. Y ahora vamos a añadirle el azúcar. Y otro poquito de la leche fría aquí con la cucharadita de maicena. Así que vamos a poner aquí el azúcar. Estos son trocitos de vainilla que he hecho yo por aquí y ahora lo colamos. Vamos a poner también el cacao a la cazuela. Todo el cacao. Me dejamos de una gota, ¿eh? Eso es. Y aquí dos huevos si me pasas el sabor. No. Vale. Que voy a necesitar chocolate para relajarme. Ah, para relajarse no sirve. Es para euforizarse. Eso, es para encontrarse mejor. Pues mira, por la noche. Contigo mismo. Cenas prontito. Yo es que me parece una idea estupenda. Cenas prontito y bien sana una ensaladita, tal, para cenar. Pero si cenas con un cachito de pan te dejas el currusquillo. ¿Sabes cuál es el currusquillo, no? Vale. Le conozco. Te dejas el currusquillo y una va a ser poco. Dos. Dos pastillitas de chocolate. ¿Con el currusquillo? Sí. Los niños a la cama. Y esto después de cenar. Ya todo organizado. Los niños a la cama. No tienes que poner lavadoras ni quitar lavadoras. Vamos. Eso es lo que hace aquí la señorita Erika todos los días cuando ya dejan los niños. Todos no me da tiempo, pero sí, sí, sí. Pero la mayoría, vamos. Te sientas en el sofá y te dejas el currusquillo y dos cachitos de chocolate. Así. Así vienes todo. Y te relajas. No te euforizas. Te quedas más a gusto. Por eso, porque te quedas a gusto. Es un bienestar para la salud. Así viene ya todas las mañanas con esa alegría, con esa... Claro, normal. Se come... Igual para el desayuno también te venía bien. Es una de las peores cosas que hago, que es que desayuno poco mal y nunca. O sea, que esto no lo apunte nadie, pero lo hago. Vale, vale. Bueno, es un dato que no hay que... No. Esto no hay que copiarlo. Que hay que conocer, eh. Bueno, diluimos aquí esto y cuando empiece a hervir la leche de ahí, que ya está, se lo añadimos y como una natilla, con cuidado de que no se corte, en cuanto nos empiece a hervir, retiramos. Ahora, en cuanto ya notemos que empieza a espesar, retiramos. Y es cuando vamos a añadir la cobertura de chocolate negra y se nos va a quedar más oscurito. Vale. ¿Esto lo vamos a derretir en el microondas o directamente lo echamos aquí? No, lo vamos a añadir aquí y con este calor queda perfecto. Claro. El chocolate, como el café, no debemos de hervirlo en exceso porque lo estropeamos un poquito. Entonces, con el propio calor de la cremita de cacao que tenemos aquí, añadimos las cepitas de chocolate o el chocolate troceado y si compramos una tableta y ya está. Esto está. Empieza a hervir ahora y le vamos poniendo el chocolate. Le añadimos el chocolate. Y ahí vamos ligando porque en este caso estamos uniendo dos grasillas, el chocolate con la leche. Has cogido esa cremosidad del huevo que le habíamos puesto ahí, ¿verdad? Sí. También, bueno, al espesarse con la maicena, si no queremos abusar de poner huevo porque igual no podemos comerlo, pues podemos hacer la crema igualmente sin huevo. Es menos enriquecida, tiene menos alimento para los niños, pero que resulta que los niños comen de sobra. No tenemos ese problema, pues quitamos el huevo. Pero para los que tenéis el problema de que hay niños que comen muy poco y mal y no sabes cómo meter ahí proteínas porque no es y les encanta el dulce. Es buena idea. Aquí estamos metiendo dulce, pero estamos metiendo también unos huevos y ellos no se van a alterar. En vez de cuatro huevos pones cuatro yemas que tienen un alimento buenísimo y les estamos llenando porque es que hay gente que tiene sus problemas. Sí, sí, que no comen bien los niños y bueno, pues una manera de llenarles de proteínas es añadiendole huevo al dulce. Otros tienen el problema contrario, que es que comen demasiado y tienen que ahí un poco restringirles la comida y los niños se quedan con hambre y también es una parte muy complicada. Pues sí. Pues mira, para estos también están bien las fresas. Las fresas y hacernos la crema, fíjate, la crema nos la hacemos con leche descremada, con el azúcar y con la maicena y en vez de tanto chocolate ponemos más cacao. Ajá. En vez de tanto chocolate. Ponemos más cacao que no nos va a ser tan graso. Que no tiene tanta grasa, exacto. Le da el color, le da el saborcillo. Pero no tenemos tantas calorías metidas en el dulce. Las fresas nos vienen muy bien. Ay, las vamos a dorar. Ay, esto me encanta. Las vamos a dorar con un poquitín de azúcar y que vaya ahí templadito. Esto me encanta, pero qué mal que me encante tanto, ¿eh? Porque es que... Pero está bien, pues las pones una gotina de azúcar. Sí, sí. No te digo lo contrario, pero entre el azúcar, el chocolate, el tal y el cual, bueno. Lo podemos comer templadito con las fresas y el chocolate templado o lo podemos dejar enfriar y en vez de saltear las fresas nos hacemos nuestros vasitos para que nos quede una copa de nata y chocolate fría. Metemos al frigo y cuando sacamos ponemos las fresitas por encima. También. Buenísimo. Buenísimo. Las... Las fresas son muy buenas, son diuréticas y nos sirven para... 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 ¿Para qué? Para muchas cosas. Para no retener líquidos. No. Eso fíjate que está bastante bien. Bueno, la verdad que la fresa siempre nos vamos a que como es una fruta tan dulce, a lo mejor con el dulce, entre el azúcar, pero sigue siendo una fruta y nos va a aportar vitaminas y beneficios para el cuerpo y para la salud cardiovascular. Tiene un punto ácido muy rico también si no le ponemos azúcar que nos va muy bien para los pósters y sobre todo a mí me parece que tiene un color tan sugerente que igual que las cerezas, los niños como que no se resisten a comerse unas fresas, ¿sabes? Sí. Que hay otras frutas que les cuesta un poquito más, pero que las fresas yo creo que ese color rojo que estimula tanto el apetito porque los colores rojos, naranjas, estimulan mucho, pues que les apetece, que la fresa es algo que les parece suculento desde los más pequeños. Sí, que les apetece más que a lo mejor comerse una manzana, una pera, ¿verdad? Por el tamaño también puede ser. También te digo que las frutas de temporada, las frutas normalmente que ya vienen normalmente en primavera, en verano, como las sandías, los melones, las piñas, normalmente se suelen comer mucho con más ganas y sobre todo cuando hace calor, que tienen mucha cantidad, contienen mucha proporción de agua y te apetece más. Que a lo mejor en invierno que siempre te comes una manzana, una pera, ¿no? Una naranja. Este apetece menos, yo creo. Pues fíjate lo de los colores, no sé qué te voy a decir. Mira, pues hace mucho tiempo fui a una clínica de… es que pongo la vainilla aquí para que el azúcar sirpa vainilla y ahora que no quiero echarlo, pues se va a querer caer. Fui a una clínica porque una amiga mía hace muchísimo tiempo, ¿eh? Tuvo un accidente con la moto, tuvo muchos problemas en la pierna y bueno, estuvo en una clínica. Y cuando fui a visitarla me resultaba muy curioso porque la cafetería era toda naranja y roja. ¿Naranja y roja? Y me dijeron que es porque el naranja y el rojo estimula, entonces te apetece más comer. Igual que a la hora de operar está en verde o los cirujanos van vestidos de verde para que esté relajado, pues que les interesaba que los pacientes comieran y tuviesen apetito y por eso estaba en esos colores. Pero es que era todas las paredes, el mobiliario, todo rojo y naranja. Y llamaba, claro, lógicamente mucho la atención. Fíjate, pues esas son ideas que son muy buenas y toda la gente que estudia temas de decoración y todo eso, pues es importante saberlo. Porque a mí eso me dijeron, y hombre, como ahora se utiliza tanto la colorterapia, la olorterapia, pues hace muchos años también, porque a lo mejor hace 10 o 12. Uy, no, sí, claro que los hace, creo que me pensaré yo. Y eso sí que es cierto, que nos estimulan de cierta manera los colores y es totalmente cierto. ¿Verdad? Voy a montar la nata. Estas fresas ya están, no quiero que se doren más. No sé, ¿tenemos que ir a publicidad o no? O lo bato así en vivo y en directo. Como tú quieras, ¿quieres batirlo en vivo y en directo? Quiero darte un poco de guerra, estoy guerrera hoy. No te vas a comer el chocolate luego, pues ahora sufre. Ahí me da pena, ¿no? Te da pena que no nos estén escuchando todo el rato como cortorreamos. Bueno, la termino de montar ahora. Vale, venga, la dejamos. No nos queda mucho más. Bueno, pues sigue montándola. Es que es muy fácil, ¿eh? Ya está. ¿Sabes qué pasa si sigo batiendo? Dime. ¿Qué pasa? No, pues es una pregunta. Es un examen. No, no, no. ¿Qué pasa? Ponemos a batir la nata. Podemos ponerla sin azúcar o con azúcar. Cuanto menos azúcar pongamos, antes sube la nata. Bueno, vamos, más que antes sube, también se nos queda como un poquito más espesa. Y si ponemos muchísimo azúcar cuesta un poquito más. Pero aparte de eso, también hay una opción que es montas la nata bien y casi ya cuando esté al final, en vez de poner azúcar del normal, le ponemos glas. Es solo una parte. Pero si nos pasamos, que en vez de hacerlo así, tenemos una máquina de las de pie que dejamos ahí que vaya batiendo, se corta y entonces se nos separa el suero de la grasa, la grasa la colamos y tenemos mantequilla. Si hemos echado azúcar, estaría dulce. Quiero decir que no lo tenemos que tirar, que esa mantequilla la podemos utilizar para saltear cualquier cosita dulce, para lo que nos apetezca. Y si no le hemos puesto sal, pues nos hubiera salido una mantequilla neutra, sin sal ni nada. Y si queremos que no salga con sal, pues hacemos eso. Por ejemplo, que nos va a caducar la nata y no sabemos qué hacer con ella y no queremos tirarla, pues la batimos a tope y nos pasamos de batirla y entonces eso. Luego lo colamos, sale todo el suero y tenemos una mantequilla. ¿Una mantequilla? No, no, no sabía. Sale de la nata. Y nos va a salir una mantequilla. Buenísima. Buenísima. Esto está. No lo voy a batir más. No vamos a hacer mantequilla hoy. ¿Quieres que recordemos lo que hemos hecho? Venga, sí. ¿Tenemos tanto tiempo? Mira, nata montada con un poquito de azúcar. Por supuesto hay que comprar la nata de montar, porque a veces la culinaria no monta, no. Sí, hay culinarias que las compras y un día para un caso concreto monta, pero no pasen la misma grasa, entonces puede que no nos monte. Unas fresas troceadas y salteadas con una gotina de azúcar, nada, lo que es una pizca de azúcar. Y una crema hecha con leche, con huevos, con cacao en polvo, con chocolate de cobertura de postre negra. Por supuesto. El cacao. El cacao y la leche y hay maicena y los huevos, nada más. Y así nos vamos a hacer nuestras copitas de nata con fresas. Pues genial, yo tengo ganas ya de poner las copas y probarlas, sobre todo, pero las fresas me van a llamar mucho, yo creo que me va a gustar mucho con el chocolate. Pues mira, las fresas así las salteas un poquito, te pones un chorrito de chocolate, en el centro una bola de helado, de vainilla, de nata, de fresa, de chocolate, de queso, de yogur, como ahora hay helados. Sí, hay un montón de sabores, que no nos encanta hacerlos en casa, que nos los lleven ahí preparaditos. Las fresas templadas, el chocolate y el helado frío, congelado, claro, helado. Sabéis que también podríamos poner unas nueces caramelizas muy buenas. Muy buenas también, con la nata y las fresas. Y las fresas, la boca. ¡Mmm! Nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida y os esperamos aquí para montar la copa y que lo veáis todos. Si no, nos vemos como bien. Eso. Pues ahí tenemos un plato con euforia y oro rojo. ¿Qué te parecen? Euforia y oro rojo. Y oro rojo. Muy bien. Las fresas conocidas en Huelva como oro rojo. ¡Manda! Yo creo que te iba a regalar este un prendido para tu piel. Pues ya no tengo. ¡Ay! Pues pónmelo. ¿Me lo querías poner? Sí, pero mejor no lo voy a poner a las copas, que les va a ir mejor. Ah, pues sí, sí. Luego ya se lo quito, lo lavo un poco y te lo pongo. Luego voy para casa y me dicen que de dónde vengo, que si me he metido por los matorrales. Viene oliendo a fresco, porque la hierbabuena huele de maravilla, así que no es nada malo. Bueno, vamos a preparar, tenemos que preparar las copas, ¿no? Eso es. Mira. Y teníamos la cobertura de chocolate, las fresas doraditas, la crema de chocolate. Vamos a hacer dos versiones. Una, o puedes hacer tres o cuatro las que quieras. Ya te conozco, no. Si no pasa nada, puedo hacer dos solo, porque luego yo sé que va a haber una versión que es la de la cazuela. Sí, esa la conocemos todos. Sí. Si no la conocían ustedes, ya se lo digo yo. Una versión es, coges y fíjate, con un poco más de medio litro de leche, aquí te sale para hacerte de copas de chocolate, pues... Pues en vasitos del mismo tamaño que lo compramos, igual te salen diez. Puedes tenerlo en el frigo, aunque vive huevo, como la temperatura ha pasado el problema de la salmonelosis. Puedes tenerlo perfectamente en el frigo dos o tres días. Si no sois cuatro en casa, pues para comer el postre, dos días. Y si tienes vecinos y encima te quedas bien con ellos, pues mejor que nadie. Pues eso, ya les pedimos luego un favorcillo. Entonces, los haces, pones el chocolate, la nata y los metes al frigo tapados con papel transparente, porque los postres cogen mucho sabor de todo lo demás que metamos en el frigo. Tapadito con papel transparente y lo dejamos al frío, sacamos a la mesa, tal. Y la otra opción es comerlo templado, porque tampoco todos los postres tienen por qué ser fríos. Podemos comernos un postre templadito. Sí, porque el chocolate, además, templado, nos gusta a todos también. Y las fresas, como van doradas, eso es, pues también van muy ricas. Voy a poner unas entre medias. Las fresas astringentes se utilizaban como lanzante. Sí. También. Así que tened cuidado, no comáis muchas fresas. Bueno, los que... Que muchas veces nos ponemos fresas con nata o con leche o con azúcar, o da igual, eh. Le echas un poco de caramelo por encima y también buenísimas. Con yogur. Con yogur. También están bien buenas. Qué buenas. Entonces, en la opción fría, pues eso. Nos terminamos nuestra copita con la nata. Y metemos al frigo. Para meterlo al frigorífico, yo te voy a agradecer una pregunta, Endika. Fácil. Pues yo creo que sí. Además, tú seguro que me sabes contestar. Para un alimento que está caliente, para meterlo al frigorífico, tenemos que esperar a que se atempere, ¿no? Mira, hay muchas versiones sobre esto. Una. Antes no se metían las cosas dentro porque decíamos que se estropeaba la comida. Pero también muchas veces se nos estropeaba el frigorífico, porque eran de una calidad no tan buena como la de ahora. Si metías cosas calientes, bajaba la temperatura del frigo, se te estropeaba la comida que había dentro. Ahora, hay varias versiones. Porque uno de los aparatos que más se está comprando en las cocinas son abatidores de temperatura. Que metes la comida y te lo enfrías rapidísimo para que todos los microorganismos, los gérmenes, las bacterias no se reproduzcan. Entonces, se enfría rápido. Es decir, que en casa si tenemos un frigo normal y tenemos hueco, no vas a meter una perola de caldo, pero sí que puedes. Tu guiso, esto está caliente y las copas también. Lo tapas con un agujerito para que respire, para que no se te quede después ácido, para que no fermente. Y entonces se va enfriando perfectamente en el frigo y no dejarlo a temperatura ambiente. Porque si hemos calentado los huevos para matar los bichos que tengan, digamos bichos, y después lo dejamos a temperatura ambiente, pues ahí los virus y gérmenes y todas esas cosillas, pues van creciendo a sus anchas. Pueden volver a reproducirse. Yo prefiero meterlo cuanto antes al frigo y tenerlo todo guardadito dentro del frigorífico, nada de dejar la tortilla fuera. Ni nada de eso. En caso de que dejásemos algo fuera, lo que tú dices, ¿no? Taparlo con filo extensible y hacerle un agujerito para que no enfermente. Eso es. Incluso muchas veces también en los tuppers estamos equivocados. No hay que taparlos herméticamente al principio. No hay que taparlo. Cuando ya están fríos, sí. Pero desde el principio no, porque entonces lo que tú dices se nos fermenta. Y luego echamos culpa a las tormentas, ya cosas que son casualidades, pero que muchas veces tapar algo caliente nos puede sentar mal. Incluso nos puede sentar mal, ¿verdad? Bueno, pues estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Entonces, nosotros intentamos siempre pues darles algún consejo que les puedan ayudar. Y ustedes, si nos quieren dar a nosotros algún consejo que también nos puedan ayudar, nos pueden escribir a salipimienta arroba rtvcyl.es y nos pueden contar lo que quieran. Estaremos atentas. Eso es. Con estas dos copatas de dulce les vamos a dejar por hoy. Y por allí me parece ya que están oliendo los niños, llamando a la puerta, que quieren entrar, que les ha llegado el olor del chocolate. Que se llega pronto a ellos, ¿verdad? Sí. Eso lo huelen pronto. Así que nos vamos y mañana nos esperamos con una receta nueva. Hasta luego. 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 Hasta luego.